El secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunió este domingo con sus homólogos de Francia, Alemania y Gran Bretaña para discutir la paz en Siria, a un día del comienzo de las negociaciones en Ginebra. Advirtió al régimen sirio y a sus aliados contra cualquier violación de sus compromisos en la tregua y la ayuda humanitaria en el país. Criticó asimismo las palabras del ministro de Exteriores sirio, quien rechazó este sábado que el futuro del presidente Bashar al-Assad fuera abordado en las negociaciones de paz de Ginebra. Para Kerry, esa postura muestra que Damasco trata claramente de perturbar el proceso de negociaciones. Paralelamente, el secretario de Estado aprovechó la reunión para anunciar la muerte de 600 yihadistas del grupo Estado Islámico en las últimas tres semanas, asegurando que la presión se va a intensificar.